Ambos juramos querernos amarnos Si cometimos aquel sacrilegio Ante un crucifijo Ambos juramos queremos amarnos Si cometimos aquel sacrilegio Ante un crucifijo Yo pagaré la culpa del rojo Imploraré al cielo supero Cruza el guía y quiero hacer vuelta Bastante mente sembrando la maldad Porque creí en tus juramentos Yo te adoré a pesar de todo Toda tu vivienda Porque creí en tus juramentos Yo te adoré a pesar de todo Toda tu vivienda Y si la muerte me toque primero Suplicaré que tú también vayas A ver si así aunque el poderoso Puedan negar toda tu maldad Comí sufrir, miren por la vida Cuán locas que al viento Vuelan sin retorno De pueblo en pueblo Iré empregolando Que eres muy voluble Que no tienes algo Pero no tienes tu amor Vuelan sin retorno No tienes tu願ques Petersen yưu Y un hijo ha tuve Verde en el jame Y un hijo ha tuve Y un hijo ha tuve Gracias.